¡Corre la puto! El arte es el pecanoso ¡Qué rayos son los niños! ¡Es sabia de árbol! Y yo la encontré Solo la da un árbol especial ¡Vamos a gastarle la misma broma a todo el mundo! Ustedes son unos tontos ¿No entienden cuánto vale esta cosa? Oh, por supuesto que sí Nos hizo desterrillarnos de la risa Podríamos usar esto para atrapar monos ninja Muchos monos ninja Muy bien, cerdo De donde haya sacado esta sabia Vuelve allá y trae el resto hasta la última gota Esta noche, iremos a la frontera Bien, recuerden lo que les dije Una línea larga y recta Y sean cuidadosos ¿Te faltó el hogar, sorrinito? A la derecha No, izquierda Solo aplico un poco ¡Vamos! ¡Muévanse, muévanse! Pero dijiste que fuéramos cuidadosos Cuidadosos y rápidos Tenemos que tener lista esta trampa Antes de que los monos ninja la vean Están detrás de cada hoja Debajo de cada roca Entre cada dedo de pie No veo a ninguno Sigue trabajando Tengo un avispero de monos que despertar Espera, iré contigo Confía en mí, mocoso Tendrás tu parte de monos ninja Tendremos toda esta frontera bien pegajosa Para cuando tú y tus amigos monos regresen No olviden lo pegajosa que es esa cosa Claro Se ve un poco disparejo ahí, sorrino ¿Por qué no lo arreglas tú? Muy bien, lo haré ¡Vean! ¡Oigan! ¡Basta! Estoy tratando de trabajar Y yo tratando de relajar ¡No! Esta cosa me pone tan suave la piel Cuando esos monos queden atorados en esta cosa Será increíble Soy un monos ninja caminando por el bosque ¿Qué es esto que pisé? ¡Oh no! Quedé pegado Quedé pegado Hora de mi pasatiempo favorito Pesca de monos ¡Hora de mi pasatiempo! ¡Qué pasa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Mira! ¡Sorrina está atorado en la savia! ¡Oigan! ¡Ya dejen de reírse! ¡Esto no es nada gracioso! ¡Sáquenme de aquí! ¿Qué está pasando aquí? ¡Pájaro empezó! ¿Han partido el juicio? ¡Este no es el momento de... ¡Sáquenme de aquí! ¡Vengan! ¡Agarren mis cuernos! ¡Oh, no! ¡No se preocupen! ¡Yo los salvaré! ¡Cerdo! ¿Qué? ¡Oh! ¡Una pirámide! ¡Allá voy! ¡Cerdo, no! ¡Oh, no! ¡Estamos perdidos! ¡Sí, gracias a ti! ¿A mí? ¡Tú empezaste la pelea de bolas de savia! ¿Pelea de bolas de savia? ¿Tuvieron una pelea de bolas de savia? No habríamos tenido una pelea de bolas de savia si Cerdo no hubiera tomado la savia del árbol. Yo no habría tomado la savia del árbol si... ¿No hubiera un árbol con savia? Quizás esas bolas de savia no fueron tan mala idea. ¿Cuál es tu argumento? Creo que tenemos que sacar toda esta savia. Pero, ¿cómo estamos atorados? Usen lo que no esté atorado. ¡Oh!